Miren mi gente, para que cuando venga una llanta con un huevo o con un imperfecto, para que no se vayan a confiar. Esta llanta se bajó de este carro y resulta que tenía un huevo grandísimo y entonces se le dijo al muchacho que no la maniobreara más. De todas formas yo me muevo del sitio y el hombre sigue con la llanta, entonces para que vean que mucho cuidado, mucha precaución con las llantas que vengan con huevos, con huevos inflados. Miren lo que pasa con esa llanta, la llanta empieza a sonar y miren. Ahí tienen, entonces para que por favor cuando la llanta llegue con imperfectos no las maniobren, desinflenlas de una vez y se retiran.